Bueno, un cordial saludo de nuevo desde Asunción del Paraguay, esta vez con el rector de la Universidad de Cana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una tradición histórica en toda la región y con grandes, grandes egresados que han aportado no solamente a la cultura del Perú, sino a la cultura de toda América Latina y el Caribe, y a la cultura universal. Nos acompaña el rector, el doctor Orestes Cachay Bosa, rector magnífico de la universidad, a quien le formulo estas dos preguntas que hemos venido trabajando también con los demás rectores de universidades públicas y privadas y con la UNICEF. La directora de la UNESCO, en un pronunciamiento acerca de la pandemia, decía que tenemos que repensar el futuro de la educación y que la educación, con la crisis de la pandemia, exacerbó las desigualdades. Lo que trajo la pandemia fue precisamente exacerbar esas desigualdades y en ese sentido le preguntaría al doctor Orestes Cachay, ¿qué opina al respecto de este repensar el futuro de la educación? Adelante, adelante doctor, en este congreso de Pacto Global, Red Colombia. Muy buenas tardes a todos ustedes. En este conversatorio global, yo quisiera participar sobre tu pregunta y mencionar pues que en el Perú y en el mundo entero, también se ha visto esa desigualdad en lo que es la pandemia, la educación con esta pandemia, nos ha hecho ver la desigualdad en lo que se refiere a la conectividad. O sea, nosotros hemos estado muy unidos en una educación presencial, en una interacción mutua entre el docente y el alumno. San Marcos con 469 años de existencia, abruptamente ha pasado de lo presencial a lo no presencial. Entonces, lógicamente que ningún país, ninguna universidad ha tenido programado este cambio tan rápido. Y cuando se dio la pandemia, nos encontramos en una situación muy incierta. Para nuestros docentes, con un estrés, un temor, con una parte de que si salía o no salía la virtualización. Y para poder romper todos estos mitos, hemos tenido que fortalecer y hacer una capacitación inmediata. Y aparte de eso, hemos tenido que adecuar los planes académicos, la oferta académica, las sumillas, los sílabos, salir solamente con cursos que era posible hacer desde el punto de vista virtual. Pero los cursos que conllevan a las prácticas profesionales, como es medicina, ciencias médicas, la parte de lo que es ingenierías y otras profesiones que requieren la presencialidad, se ha llevado solamente la parte teórica. Ahora falta hacer el desarrollo de la parte práctica en los laboratorios y in situ en cada uno de los terrenos. Entonces, esa desigualdad en la parte de educación también lo hemos visto en salud. Muchos países como el nuestro no hemos podido afrontar esta crisis de enfermedad, esta pandemia desconocida como el COVID-19. No hemos tenido los equipos, el personal capacitado, entrenado para poder ir al frente. Y lo mismo está sucediendo en educación, que es la otra columna vertical y de sostenibilidad de nuestros países. Lo que tenemos que cuidar, educación y salud. Y en educación justamente está la conectividad, el ancho de banda, el internet. Y hoy día vemos que ese internet ya es un derecho de cada ciudadano, no solamente del estudiante. Entonces, el problema de quién es, del gobierno. Asistir con una fibra óptica, asistir con la conectividad. Muy bien, pero esa es una parte. La otra parte en la formación académica, lo que falta es definir qué plataforma. Y las plataformas de enseñanza como Google, como Microsoft, Cisco, cada año van cambiando de una versión a otra versión. Hasta a tal punto que estas empresas transnacionales han dado plataformas gratuitas hasta el mes de octubre. Hoy en día ya tenemos una nueva plataforma de esas grandes empresas, pero con otra versión. Microsoft está dando Azure. Azure ya son herramientas tecnológicas donde uno elige las dificultades que tiene y automáticamente obtiene una solución. O sea, la tecnología está avanzando cada día más y es más agresiva. Entonces, este es el inicio de la pandemia que nos ha hecho ver que lo que habíamos acordado en Salamanca, llegar al año 2030 con las universidades ya debidamente conectadas o virtualizadas, en marzo del año 2020 hemos salido a la conectividad virtual inmediatamente, abruptamente. Es decir, en el tiempo hemos acortado 10 años, pero 10 años agresivos porque ahora tenemos otros campos mayores y las dificultades van a ser más grandes y la virtualidad ya llegó a quedarse también. Muchas gracias al doctor Orestes Cachay Bosa, rector de la Universidad de Cana de América, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos pone de presente esa manera abrupta como entramos directamente a la virtualidad. José María Antón, que era el director ejecutivo de Virtual Educa y que murió precisamente por coronavirus en el primer brote de coronavirus en el mes de mayo de este año, afirmaba eso que usted decía, doctor Cachay, la necesidad de ir implementando la virtualidad no como una cosa casual, sino como una necesidad. Y de frente a estas dificultades que el abrupto nos trae, pues yo también le preguntaría, como hubo segunda y última pregunta, doctor y rector, frente a este nuevo espacio, usted cómo entiende las oportunidades a nivel de educación superior? Porque la virtualidad, si bien es cierto que puede traer detrimento para los que no están conectados, de todos modos la necesidad de afianzar una conectividad para todos o una EPT, educación como para todos, como afirma la UNESCO, nos ponen presente de nuevas realidades que sin duda ustedes en la universidad más antigua de América han adelantado. Adelante, rector. Bueno, esta pandemia del COVID-19 nos está permitiendo ver las falencias que tiene cada una de nuestras universidades. Pero esas falencias se han convertido hoy en día en una gran oportunidad de ver cómo va a responder nuestras universidades frente a esos retos. Una de ellas es, por ejemplo, el modelo de educación. El modelo de educación virtual nunca lo hemos tenido. No hay procedimientos, no hay metodología. Pero en este año 2020, que ya se está cumpliendo el primer ciclo, el segundo ciclo académico, ya nuestros docentes que en un primer instante, antes de la pandemia, tenían temor, hoy en día ya están adaptados a la virtualización, ya son innovadores, ya pueden hacer sugerencias, plantear soluciones para poder cubrir esa necesidad. Frente a esto, también hay que hacer ver que la nueva tecnología, los nuevos TICs, tienen que desarrollarse adecuadamente y con productividad. El buen uso sensato de estas tecnologías. Y quienes están usando más estos son nuestros jóvenes. En San Marcos, un caso subgéneres. Empezó la pandemia, automáticamente hemos tenido que entrar al trabajo remoto, no presencial. Y con ese trabajo remoto, estamos respondiendo todas las necesidades académicas, administrativas, de investigación. Y es decir, nuestro personal ha recibido normalmente su pago sin ninguna dificultad. Las acciones administrativas, los proveedores, se han presentado virtualmente a través de una mesa de partes virtual. Se les ha evaluado virtualmente, se les ha, hemos recepcionado físicamente y pagado virtualmente. Los alumnos han recibido sus clases virtuales, cambio de silos, cambio de planes. Y han terminado el primer ciclo y vamos para terminar el segundo ciclo. Los diplomas, los certificados hoy en día son virtuales. El alumno puede obtener su grado académico desde cualquier parte del mundo, cancelando su derecho. Y inmediatamente se le emiten los documentos virtualmente. En esta manifestación que hemos tenido últimamente en el país, nuestros jóvenes han comenzado a usar la tecnología. Les prohibían llevar pancartas, les prohibían hacer manifestaciones verbales. Han hecho proyecciones de su SNAR, de su teléfono normal, proyecciones, haciendo mensajes de lo que ellos sienten. Entonces, esta juventud está permitiendo llegar a la universidad con otra fortaleza mayor. Hemos tenido un examen virtual de admisión con mucha resistencia, pero ya ingresaron. Y ¿sabes qué? Estos muchachos que ingresan a San Marcos son seleccionados para un número de vacantes. Se han presentado 25.000 alumnos para 4.000 vacantes. Y han ingresado los mejores alumnos en conocimientos, pero también con una fortaleza de uso de tecnología. Porque el quien da un examen virtual tiene que tener un equipo adecuado, tiene que entender del software que se va a emplear, tiene que entender del procedimiento y seguir todas las pautas que se le da para dar un examen seguro. Y lo ha superado. Entonces, quiere decir que este grupo de alumnos que ha ingresado son talentos en uso de tecnologías TIC. Y además de eso, son alumnos potenciales en conocimientos. Y eso es lo que se va a presentar más adelante en cada una de nuestras universidades. Y ellos son los que van a dar vuelta a todo desafío que se presente más adelante. O sea, veamos también con ojos positivos que esta gran necesidad ha hecho que nosotros tengamos que desarrollarnos más en investigación. Y todos estos casos, para combatir este COVID, se han unido todos los investigadores a nivel país, a nivel mundial, interconectando conocimientos, transfiriendo conocimientos para poder sacar la fórmula y la vacuna para poder combatir a este COVID-19. Entonces, nos ha unido. Nos conocemos más virtualmente con nuestros colegas, nuestros pares académicos, con los rectores, con las autoridades. Entonces, llegamos más rápidamente a los ciudadanos. Esta manifestación social del país ha sido todo a través del WhatsApp, del Instagram, Facebook. Todos se han convocado virtualmente y han llegado a estar en grandes manifestaciones, producto de una virtualización. Entonces, vamos camino al uso adecuado y un uso que sea lo más moderado también, porque exacerbarse en el uso o darle mal uso a la tecnología también va a ser factible. Entonces, los fraudes ya no van a ser solamente físicos, pueden ser bajo la virtualización. La virtualización va a tener que entrar en los caminos de seguridad. Por eso es que estas plataformas son cambiadas de versión año tras año, ofreciendo mayores beneficios y cambios de acuerdo a la necesidad de cada estudiante y de cada ciudad. Eso es lo que podría decirte. Perfecto, rector. Muchísimas gracias. Era el doctor Orestes Cachay Bosa, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Perú, haciendo esta reflexión sobre los avances y las oportunidades que para algunos, algunos no vemos la oportunidad, pero ustedes de la cabeza de una universidad tan grande, con este andamiaje, con esta gestión, nos ha ilustrado en este congreso del Pacto Global Red Colombia en este foro de rectores. Muchísimas gracias, rector, por su participación y dejamos ahí. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable.